Para ustedes no trajeron eso solo para mi Vamos a hacer la custodia personal en este caso Para que sepamos que llega Si señores Va con nosotros Va con nosotros Cuidado de no caer no che Te pido por favor Sabes lo que te pueden llegar a hacer si te llega a caer no? Y a veces me falsean las rodillas mi hijo tan loco Ni hable Bueno y aca tenemos la mesa de ensaladas Farofa acá Allí esta Hay que estar dispuesto a pasar asi Hay que estar dispuesto a pasar de esta manera Hay que vestirse de negro Cuando uno anda en moto Que esta calor Pero a veces tiene su recompensa no? Si que lo digas vos que pasaste 3 dias que dentro de la piscina Esa se rasca la oreja Algo tiene en la oreja que se rasca Filmaste la mesa allí? Si 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 Tiene algo guardado en la oreja Este es un problema con la camara Este es de ayer La camara y el Si 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 Yo creo que sí, la carne es una manteca, vos no te aflijas. ¿Te dejaron para atrás? ¿Qué pasó? Me dejaron para atrás porque no tengo los tickets, no me puedo hacer bien. No, no, y no te conocen a vos seguramente. No, no me conocen. Qué horrible. Hoy casi no me dejaron entrar en la entrada y ahora no me quieren dejar comer. Muy mal me tratan acá, de verdad. Qué vida. Muy rico el asado. Muy bien, ahora sí. Está levantando mazuna aquí, vaya. ¿Pudiste cortar o no podiste cortar? Es muy bonito. Corta con... Corta, ¿no? También el cuchillo que tiene el amigo ahí, una espada. Y siempre así. Y siempre así, ¿no? Y siempre así. Sí. Exagerado, eh. A ver los chiquitos allá si saludan a la cámara, por favor. Ya, ya está cansado. Qué vida la suya, señor. Ah, qué lindo. Gracias. Gracias. Yo soy muy feliz. Muy feliz. Ay, este muchacho con la cámara. Qué horrible. El asado de la papa. Ya está vacío ya. Ya veo que no quedó ni el olor. ¿Cómo andás? Yo la comí bastante. Estás haciendo hace rato que no salís en la tele. Vamos a ver. Sí. Dice que te quiso apuñalar. Con cuchillo y con tenedor todavía. Lo dije así. No, 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 no. Con cuchillo y con tenedor. Muchas gracias. Muy amable, amigo. ¿Ya comió? No. No. Después. No. Porque usted tiene que alimentarse en la pía. Muchas gracias por la avenida Artías. Siempre lo esperamos a las órdenes. Que haga un buen encuentro después acá en la pía. Va a organizar un encuentro bueno. Lo vamos a esperar. Le vamos a avisar. No puedo tener media hora hablando el hombre. No va a parar nunca de hablar. Esos motoceros que tienen falcons también. Sí, son todos falcons, todos, todos. ¿Cómo hacen? Todas tienen falcons acá. No voy a caminar. ¿Eh? Tú puedes tener que venir acá. Obvio, de una. Bueno. Ya conozco ella de tanto. Fala, 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 fala. La mitad de lo que dice es mentira. Hace media hora que está cortando, pobrecita. No. No, no tanto. Esa carne es muy buena porque corta con una saca de plástico. Es excelente. Con cualquier plástico, ¿no? A mi tierra es quebrada. Ellos vinieron preparados, no tienen problema. No tiene problema. No tiene problema. ¿Qué tienes que decir del asado? Decime la verdad. Le tengo que decir que está muy bien asado. Muy tierno. En cuanto aplaque un poquitito el sol, nomás ya está allá. Sí, 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 sí. Caúlo. No hay un poquitito el sustento para el jago que está bien y no sea el sol, no. Gracias. 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 Gracias.